Hace 40 años en el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta se constituyó la primera federación de estudiantes electa en forma democrática desde el golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973. Para conmemorarlo, un grupo de dirigentes de la época, ex representantes de la FEUA, académicos y estudiantes de plantel estatal, se reunieron en la Plaza de la Reforma para recordar este hito para la universidad. En la ocasión, se entregó un reconocimiento a ex dirigentes desde la FEUA de 1983 hasta las más recientes como una forma de mantener vivo el legado democrático de esta primera federación, cuyos integrantes debieron enfrentar la persecución del régimen. Al respecto, el ex dirigente de los académicos de la UAD, Douglas Fuentes Seca, recordó cómo se organizaban docentes y estudiantes en ese entonces. Hace 40 años atrás, los estudiantes dieron una demostración de valentía cuando fueron capaces de levantar su primera federación de estudiantes en dictadura. Hace 10 años atrás vinieron por acá a conmemorar los 30 años. Hoy están nuevamente para conmemorar los 40 años. Espero que esto continúe. El rector doctor Marco Sikutovich Salas, quien se formó en la sede antofagasta de la Universidad de Chile, que hoy es el campus coloso, realizó un emotivo discurso en esta conmemoración y se refirió a la importancia de destacar estos hitos. Más allá de las emociones, que significa participar de una ceremonia en la que este rector, la verdad es que fue actor en su tiempo, como alumno de la Universidad de Chile, de tal modo entonces que brotan todos estos recuerdos de aquellos instantes en los cuales se puso en peligro la integridad de la universidad como consecuencia de acciones que lógicamente no nos enorgullecen. De tal modo entonces que el hecho de participar en una ceremonia después de 40 años, se celebran 40 años de las federaciones que se eligieron en esa época, no solo es emotivo, sino que reitera nuestro compromiso como institución, en primer lugar reflotando la memoria, pero al mismo tiempo también entregando un mensaje de que hechos como aquellos no pueden volver a repetirse. El ex dirigente de la FEUA del 83, Carlos Huidobro, explicó que esta fue la primera elección democrática de una federación de estudiantes en Chile. Nuestra misión fue que si podíamos hacer ese logro con una mínima organización estudiantil se podía hacer en el país y fue de esa manera que logramos al alero de la universidad y de los dirigentes estudiantiles conformar una serie de instancias gremiales, sindicales y políticas en la región y después a nivel nacional, que fueron las grandes luchas por la movilización por el retorno a la democracia y el término de la dictadura. Es un logro, es un hito. Primero en Chile es algo que debe conocerse. Todos piensan que todo ocurre ya en la Chile, en la Católica, en Santiago, en Concepción. No, fue en Antofagasta.